Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Alba Daniela Bustos realizando un nuevo segmento dedicado a difundir y a revalorizar la música kuyana de la mano de muchísimos artistas que se han sumado y han participado en estos pequeños bloques musicales donde ellos cuentan parte de su vida y trayectoria y nos brindan algo de su material discográfico. En esta oportunidad tendremos la compañía de un gran amigo y compañero de serenatas, de vivencias, lindos momentos que brinda la kuyanía y muy agradecida de ser su amiga y recibir sus bellos consejos. Ramón Cacho Tello, él y su hermano Ricardo Tello recorrieron el país y programas televisivos llevando el folclore con mucho orgullo. Oiremos una zamba que pertenece a Luis Alberto Továrez, el ángel de Villanueva, interpretada por Cacho Tello en compañía de las guitarras de Julio Továrez y Luis Beto Továrez. Calle Angosta Cueca de José Zavala, por Los Tellos, con las guitarras de Murmullo Osorio y Fito Tapia en un programa televisivo que convocaba a tantos artistas como lo era argentinísima. Y me despido de todos para que disfruten este bello material. Los dejo con este gran exponente de la música a quien adoro y respeto. Muchas gracias Cacho Tello, beso para todos ustedes. Anoche mirando al cielo, una estrella descubrí. Fue la nostalgia en mi pecho. Que se apoderó de mí. Fue la nostalgia en mi pecho. Fue la nostalgia en mi pecho. Que se apoderó de mí. Tu presencia inolvidable. Tu bondad, tu corta vida. No voy a entender jamás. La razón de tu partida. No voy a entender jamás. La razón de tu partida. Se quedó la vida. Se quedó la Villa Nueva sin el ángel en sus calles. En tristecio Guaymallé. Tus amigos no tendrán al ángel que aquí en la tierra se llamó Miguel Galván. Tu vida a breve llegar mirada. Como tristes son los días. Como tristes son los días. Los recuerdos más sentidos. El dolor de tu partida. Sigue tu barrio apelado. Sigue un día, siguen dos. Sigue un día, siguen los viernes de asado. Pero ahora falta amor. Se quedó la Villa Nueva sin el ángel en sus calles. En tristecio Guaymallé. Tus amigos no tendrán al ángel que aquí en la tierra se llamó Miguel Galván. El programa de Cuyo Somos. Soy uno de los Tellos. Ya están los oídos de mucha gente que, bueno, he quedado solo en una palabra. Pero tengo estas inquietudes para dejarlos en el aire y en los amigos. El nombre mío es Ramón Cacho Tello. Me dicen Cacho Tello artísticamente. Y ahora que he quedado solo estoy tratando de ejecutar el folclore solo. En compañía de mi hermano Beto Tovare y Julito. Son los que me están ayudando en todo esto. Después de muchos años de antigüedades en la música con mi otro hermano Ricardo Tello. Mucho camino, mucho trabajo que fueron quedando. Y fuimos haciendo ocho obras grabadas y películas. Están todas editadas. Somos autores y compositores de temas también. Todos los discos han salido editados por Sadai, por Adi, por todo el país. Y han viajado hacia el extranjero también. Y bueno, el último disco que grabamos son ocho obras, discos grabados. El último fue Sentimientos, que fue la recopilación de valses para Colombia. Todo eso viajó. Tuvo muy buena aceptación el material. Y los otros discos ya son de todo conocimiento también. Grabamos La Historia de un grande con don Antonio Tormo. Estuvimos visitando Cosquín muchas veces. La última vez que tuvimos fue antes que se fuera para hacerle publicidad a Dios de Marvin. Estuvimos cantándole ahí también en uno de sus programas. Y bueno, eso es humildemente la trayectoria de Los Tellos. Y después hemos andado por muchos lugares en nuestro país. Y también hemos estado por parte de Uruguay, de Colombia, Paraguay, representando algunos discos. Mi amigo el abuelo pertenece a nosotros, Los Tellos, mi amigo el abuelo. Fue muy aceptado en España. Fuimos representados por el disco en España. Tuvo muy buena aceptación y se vendió bastante. Y después todo lo que es trabajo, actuaciones acá en nuestro país. Hemos recorrido casi todo nuestro país con la guitarra. Y este sueño que es la guitarra y el canto de todo aquel que es bodemio, que sueña con cantar y tocar la guitarra. Yo me fui a Buenos Aires antes que mi hermano, 11 años antes. Yo ya andaba cantando en Buenos Aires, ya había hecho televisión con Julio Marvin, que es solo. También con Silvio Soldán, estuve en Milania 75, tenía iluminario 75, Silvio Soldán. Y con Mory Kazan también tenía un programa. Con Antonio Carrizo, Mareco, en Radio Nacional. Hicimos bastante radiofonía y televisión en ese tiempo. Pero cuando llega mi hermano después, tratamos de afirmar más el dúo. Y ahí arrancan con todos los tellos. Pero lo principal, antes ya había andado solo, cantando solo. Con la música cuyana, donde hemos ido, la hemos representado. A nuestra manera, pensamos que la música cuyana es muy exquisita. No es fácil interpretar algo de cuyo en Buenos Aires y en cualquier lugar. En una palabra es para entendido, la música nuestra. Con esto no quiero decir que no la entiendan, no la sepan. Pero es otra sensibilidad, otra cultura. Es muy rica la música nuestra cuyana. Sí, hemos cantado mucho cuyo, hemos hecho muchas cuentas cuyanas, muchas tonadas. Todos los discos que hay de nosotros, ahí siempre hay algo de cuyo. Antes que se falleciera mi hermano, la última tarea que estábamos haciendo era trasladar al Virgen de la Carrudilla, desde acá de Cuyo, a Buenos Aires. Pasó lo que tenía que pasar y bueno, quedó en el letargo eso. No en el olvido, pero quedó algo por terminar. Ojalá Dios me ayude que lo pueda hacer yo o si no, habrá sido un buen inicio y no terminado. Pero fue una de las cosas más importantes que teníamos para hacer, para hablar de cuyo y hablar la historia de cuyo. Cuáles eran las costumbres, nuestras costumbres. Como de muchas costumbres, de todos muchos cuyanos que andan por ahí dando vueltas con la guitarra en la mano y de los oyentes cuyanos que hay, que son muchos, que a veces escuchan cantar una tonada afuera y es como escuchar el hilo nacional. Y eso nos pasaba a nosotros también. Sueño terminado y sueños que dejamos sin terminar. En este corazón cuyano están siempre, toda la cuyanía en mi corazón presente. Cada vez que puedo embozar o cantar, canto una tonada de una cueca, un gato, aunque hago de todo, yo hago un folclore globalizado, pero siempre está la tonada del gato y la cueca, que es de donde yo vengo y de donde nací, mi costumbre. Y bueno, les mando un gran saludo. Y a través de este ángel, de acá, de hija de un colega, mi compadre Gusto, la que está haciendo esta tarea hermosa para que se siga expandiendo nuestra música cuyano y nuestro folclore argentino, que es muy rico y muy importante en nuestro país. Que uno dice, ¿cómo puede ser que vengan otros de otros lugares y no escuchen estas cosas? Y cuando viene y cuando viene y la escucha, ¿cómo nosotros no sabemos que esto es tan lindo, tan bonito y bueno? Eso es lo que están haciendo ustedes ahora, esta tarea hermosa. Que sin ustedes nosotros, los músicos, no somos nada. Si no los de ustedes nos sacan al aire, nosotros no somos, no nos conoce nadie. Y ha pasado, ha pasado siempre y va a pasar. Así que te felicito por tu trabajo, por tu tarea y un saludo hermoso para toda la gente de folclore y especialmente para las ramas villanas. ¡Primerita! ¡Almas! ¡Calla angostas! ¡Calla angosta, calle angosta! La lluna vereda sola Calle angosta, calle angosta, la luna vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina Que en los álamos comienza, en el molino termina Que en los álamos comienza, en el molino termina Calle angosta, calle angosta, si me ha ganado los chocos Tum, 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 que en ella estaba a dos picos la tonada Calle angosta, calle angosta, la luna vereda sola ¡Vámonos más con la otra! ¡Esa! ¡Viva Cuyo! ¡Para todos San Rafael! Tradicional de Espoliche, Dol Manuel y Lopiranda Tradicional de Espoliche, Dol Manuel y Lopiranda Frente cruzando a las vías, Don Cali, tú y casi nada Frente cruzando a las vías, Don Cali, tú y casi nada Cantores de aquel entonces, que allá en ruedas se juntaban Que en homenaje a los criollos, siempre los nuestros cantaban Que en homenaje a los criollos, siempre los nuestros cantaban Calle angosta, calle angosta, si me ha ganado los chocos Tum, 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 que en ella estaba a dos picos la tonada Calle angosta, calle angosta, la luna vereda sola Calle angosta, 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 Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una dos en contra de ellas De pronto se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Le dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia